Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Univisión. Sandra Ávila Beltrán, la conocida reina del Pacífico, disfruta de su primer día de libertad. Ávila Beltrán, quien se convirtió en una de las más poderosas mujeres con liderazgo en el mundo del narcotráfico, salió anoche del penal de Nayarit, se montó en una camioneta BMW con rumbo desconocido. Desde Ciudad de México, Andrea González tiene las reacciones. Al filo de la medianoche de este sábado 7 de febrero, quedó libre Sandra Ávila Beltrán, la llamada reina del Pacífico. A bordo de una camioneta blanca y con el rostro cubierto, abandonó el penal federal El Rincón, de Tepic, Nayarit. Tras ocho años presa, acusada de lavado de cerca de 800 mil dólares en dos seguros de vida y depósitos bancarios, dejó inconclusa su condena, que hubiera terminado en tres años más. ¿A qué te dedicas? Al hogar y al comercio. Durante el gobierno de Felipe Calderón, Sandra Ávila fue detenida en la Ciudad de México y señalada por autoridades federales como una pieza clave en el cártel de Sinaloa. Con esta detención, la Policía Federal desmantela un vínculo vital para el trasiego de cocaína entre los cárteles colombianos y mexicanos. De acuerdo con este analista en temas de seguridad, se trató de acusaciones sin fundamento contra la mujer de 54 años de edad que ha inspirado los llamados narco corridos y novelas como La Reina del Sur, del escritor español Arturo Pérez Reverte. El asunto es ese, o sea, no hay una comprobación fehaciente por parte de la autoridad de esa figura mítica que tenemos ahora en libertad. A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República confirmó la liberación de Sandra Ávila Beltrán, asegurando que al haber sido juzgada en Estados Unidos y en México por el mismo delito, dicha resolución no admite recurso alguno. Ya no la pueden acusar, no es alguien operativo, insisto, menos ahora, ¿no? Y bueno, tiene para vivir de sus rentas lo que le resta de su vida, ¿no? De acuerdo con diversas publicaciones periodísticas, a la liberación de Sandra Ávila podría seguirle la de Miguel Ángel Félix Gallardo, señalado como uno de los mayores capos de narcotráfico en México y también como pariente cercano de La Reina del Pacífico. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.